I already know my sister Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, dio a conocer que México participará con Guatemala, Honduras y El Salvador en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, para reducir la migración de millones de personas hacia Estados Unidos. Durante la Conferencia Intergubernamental para la Adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en Marrakech, Marruecos, Ebrard precisó que se invertirán 30.000 millones de dólares en los próximos cinco años para el plan que incluye el origen, tránsito, destino y retorno. Por lo anterior, Ebrard declaró, México va a cambiar su política migratoria, México va a hacerlos sentir orgullosos del pacto que hemos adoptado para una migración segura, ordenada y regular. Vamos a cambiar las cosas y por nosotros hablarán nuestros hechos. Estos hechos suceden luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara un acuerdo el pasado 1 de diciembre con los representantes de Guatemala, Honduras y El Salvador para detener el flujo de migrantes a Estados Unidos. Lo que hoy sucede a un emigrante que cruza por México es una vergüenza, dice Ebrard en Marrakech.https2.t.co.nz1fvt8q1pic.twitter.com.upic.sinembargo.mx.desembargo.s. December 10, 2018 Además, Ebrard detalló que el acuerdo migratorio será más eficaz que cualquier otra política migratoria de contención. En las últimas semanas, México ha recibido a miles de migrantes que partieron de Centroamérica con la intención de arribar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones sociales y laborales. El presidente estadounidense, Donald Trump, mantiene una política estricta ante la caravana migrante que pretende ingresar a su país en diversos puntos fronterizos al norte de México. Con información del Universal, Regeneración y SDP Noticias Foto, Misael V-A-L-T-I-E-R-R-A-C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Comentarios Powered by Facebook Comments